Por su riqueza cultural, el municipio de Taxco fue nombrado como un municipio con historia, tradición y encanto por parte del gobierno de Guerrero a través de la Secretaría de Cultura Estatal. Quienes formaron parte del jurado calificador hicieron patente el reconocimiento a cada uno de los municipios participantes, así como a todos los que integran el estado de Guerrero. El comité de selección de la convocatoria expresó que los municipios que participaron y no resultaron favorecidos con la dictaminación fueron invitados a ratificar su participación en la próxima emisión en 2024. La proyección de los municipios, como este caso Taxco, tiene como finalidad el de contribuir al desarrollo cultural y al mismo tiempo histórico, por lo que las siete localidades ganadoras tendrán un financiamiento de hasta 100 mil pesos y una placa conmemorativa. Los ganadores también formarán parte de la red estatal de municipios con historia, tradición y encanto, así como se firmará un convenio con el compromiso de otorgar recursos públicos por hasta 100 mil pesos para la realización de líneas de acción en la difusión y animación cultural, fomento a la lectura y preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.